Hay ciertas historias que nosotros nos encantan a escuchar. Son historias, algunas poco comunes, historias de mucha emoción, historias de algo completamente diferente de lo normal. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de personas que han tenido problemas serios o eventos bastante duros o difíciles en sus vidas y por medio de la perseveranza, la persistencia, etc., pudieron vencer estas cosas. Estos desafíos que eran tan difíciles para ellos, ellos pudieron avanzar, aunque pasaron por un tiempo bastante difícil. Por ejemplo, aquí tenemos en la mano izquierda a una señorita que se llama Bethany Hamilton. Esta mujer que estaba surfeando, estaba en el mar y básicamente un tiburón decidió tomar una parte de su cuerpo, de su brazo. Y después de eso tuvieron que cortar básicamente su brazo, su hombro ahí, esa parte. Y ella continuó en el deporte y dos años después ella ganó el campeonato. Bastante interesante. La segunda persona, muchos lo conocen, Benjamin Franklin. ¿Qué hizo Benjamin Franklin? Él descubrió ¿qué? La electricidad. ¿Ok? Pero ¿saben algo interesante? A la edad de 10 años, él tuvo que salir de la escuela y no pudo continuar a estudiar, pero él básicamente estudió por su parte, de una manera distinta. Ahora, la próxima persona es Tomás Edison y él hizo ¿qué? Bastante, ¿no? Tenemos los bombillos aquí. ¿Por qué? Porque ese hombre, después de mil o casi diez mil veces que fracasó en sus experimentos, un día descubrió esta gran realidad. Y la otra persona es ¿quién? Uno de los presidentes de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Y él a los treinta y nueve años, él fue al país de Canadá y ahí le encontraron polio y básicamente él de la cintura abajo ya perdió todo su movimiento en el cuerpo. Y básicamente él, dicen muchos que fue uno de los presidentes más influencial en la historia de nuestro país. Pero en estas historias, ¿qué es lo que llama la atención en cada uno? ¿Qué es lo que atrae a nosotros estudiar a estas personas? Es que fueron personas bastantes comunes, pero pudieron persistir, perseverar, aunque pasaron por algo bastante difícil en su vida. Y lo que vamos a hablar hoy es acerca de esta misma idea, persistir, pero persistir en Cristo. Escriban aquí en su boletín, por favor, el título del mensaje de hoy. Persistiendo en Cristo. Hoy queremos hablar de esta idea en Colosenses capítulo 4. Y aquí está la idea clave para empezar y para acelerar las cosas un poco. Dice aquí abajo en su boletín, en la parte de abajo. Dice lo siguiente. Si persisto en Cristo, puedo ministrar efectivamente. Repito. Si persisto en Cristo, puedo ministrar efectivamente. Y ya hemos establecido en esta última semana que cada persona que acepta a Cristo Jesús es un qué? Un ministro. Cada persona tiene un objetivo para tomar la palabra de Dios, compartirlo con otros, con la idea de evangelizar y hacer discípulos. Cada persona, cada creyente. Pero la pregunta es esta. Bueno, si sabemos que debemos persistir, sabemos que la vida cristiana se trata de persistir en Cristo y debemos estar persistiendo en Él, entonces, ¿cuáles son las áreas que debo persistir? Bueno, en esta mañana quiero presentarles con tres. Y aquí está la primera. Dice aquí en su boletín, persista en la oración y en el evangelismo. Persista en la oración y en el evangelismo. Dentro de su boletín, empezando aquí en el versículo 2, dice lo siguiente en Colosenses 2. En su traducción dice, dedíquense a la oración con una mente que, por favor, subrayen esa palabra, alerta. Oren también por nosotros, está hablando Pablo, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su ministerio o de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso, estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan también sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Si usted en esta mañana tiene la Reina Valera contemporánea, dice dedíquense a la oración. Pero si usted tiene la Reina Valera del año 60, dice perseverar en la oración. La palabra aquí en el lenguaje original tiene que ver con aguantar algo y no soltarlo. Hay una foto aquí que le quiero enseñar. Hace unos dos años fuimos a Universal Studios con la familia para unas vacaciones de dos días. Y llegamos temprano al parque, como es la costumbre nuestra. Y uno de los representantes salió y me pidió si yo quería participar en lo que se llama Fear Factor. Ahora, ¿cuántos aquí han mirado Fear Factor en el televisor? Hacen cosas extremas, locas. Bueno, yo me inscribí. Yo, mi hijo y el esposo de la hermana de Yami. Y empezamos, ok, vamos a firmar los papeles. Que dice, si muero aquí no puedo hacer una demanda. Tengo que firmar los papeles. Me dieron un traje, etc. Y yo estaba listo para el evento. El primer evento era subir como tres pisos en el aire y aguantar un pedacito de metal, bien pequeño, como pueden ver ahí. Eso no es la foto mía, pero es una foto del evento. Y entonces uno está aquí en una plataforma y empiezan a contar cinco, cuatro, tres, dos, cero. ¿Y qué hacen con la plataforma? Se lo quitan. En ese momento, si soy bien honesto, estoy terrorizado. Y estoy pensando, ¿qué me entró en el coco para hacer esta locura? Entonces, estoy aguantando, estoy mirando al hijo mío y hay una muchacha y Rafael ahí. Y entonces, después de dos horas, no, mentira, después de dos minutos o menos, ya mis manos empezaron a sudar. Y ya casi ni pude mantenerme ahí. ¿Y qué sucedió? Me caí. Me caí. Ahora, lo bueno es que había un cable aquí en mi espalda que me estaba aguantando. Entonces, cuando me caí no era tan rápido. Fui al baño después, no, pero bueno. Pero, era bastante interesante porque durante ese tiempo, la única cosa que yo estaba pensando era, ¿qué? Aguántate. Duro. Ahora, en ese momento estaba pensando, yo sé que comí mucho esta mañana y este peso me está como... Como, no, pero la idea es que tengo que seguir aguantando. No puedo soltar. No puedo dejar que mi fuerza... No. Esa es la idea aquí. La idea aquí, me gusta más en la Reina Valera del año 60, es perseverar en la oración. La idea aquí es que ya ellos estaban orando. Ya ellos tenían una cultura en su iglesia de orar. Entonces, esto no era algo nuevo para ellos. Aquí hay un punto para escribir. Hablar con Dios regularmente precede conocerlo íntimamente. Hablar con Dios regularmente precede conocerlo íntimamente. ¿Cuál era el gran secreto de esta iglesia? De su éxito. ¿Era qué? La oración. Perseverar. ¿En qué? En la oración. Ahora, ¿cuántos aquí? Yo también levanto la mano. Bueno, ¿cuántos aquí hemos empezado a orar por algo o alguien por días y semanas y meses? Y después de un tiempo decidimos, ya voy a parar de orar por eso. ¿Alguien? Yo, yo también. Eso me ha pasado. ¿Por qué paramos? ¿Por qué paramos? La Biblia dice aquí que uno debe continuar, perseverar. En inglés es la idea hold fast. La idea es no soltar ese metal en el aire. Ahora, la idea aquí de hablar con Dios regularmente es esto. Yo no puedo realmente, si decimos que todo aquí se trata de Cristo, yo no puedo conocer al Señor Jesucristo. Yo no puedo conocer a Dios si no dedico tiempo regularmente para orar y hablar con Él. ¿Cuántos aquí notaron que en esta última semana el tiempo para llegar al trabajo o a la escuela se aumentó por por lo menos un 10 o 15 por ciento? ¿Ok? Está muy interesante, el lunes creo que fue. No, el miércoles de esta semana tenía que ir a Kendall en la mañana y el tráfico de Homestead al aeropuerto a las 6 y 45 de la mañana era como una tortuguita caminando. Todo cambia ya cuando empieza la escuela. Aquí hay un desafío para ustedes. ¿Por qué no tomar 10 minutos en su automóvil esta semana cada día y conectar con Dios en oración? No hace falta otra canción de salsa o merengue o de country music. No hace falta. Pero sí hace falta que orar a Dios y hablar con Él. Ahora, la idea aquí es lo siguiente. Dice que debemos ser, y usa la palabra, una mente alerta. Una mente alerta. Cristo, y no lo tienen que buscar, pero si lo quieren escribir en Marcos 14, 38. En Marcos 14, 38, Jesús estaba orando al Padre antes de salir a la cruz. Y Él le dice a ellos, manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, esto era un tiempo crítico en la vida de Cristo Jesús, ¿sí o no? Sí, era la noche antes de ir a la cruz. Ya Él no iba a dormir. Él se quedó despierto, lo juzgaron, lo crucificaron. Él básicamente no durmió durante ese tiempo. Y Él le dice a ellos claramente, manténgase despierto. Ahora, para asegurarnos que estamos despiertos, dígale a su vecino en esta mañana, manténgase despierto. Dígale a su vecino, manténgase despierto. Ahora, cuando uno está orando, no solamente mantenerse despierto porque uno tiene sueño, ¿no? A veces hay tantas cosas que nos distraen. Por ejemplo, el teléfono puede entrar una llamada, puedo recibir un mensaje de texto, puedo recibir un correo electrónico. En cada uno de ellos puede sonar un qué? Un timbre, una alarma, etc. Tenemos la computadora, tenemos el televisor, tenemos bulla, etc. Tenemos el Facebook que nos está mandando mensajes, el Twitter, etc. Pero la idea aquí es que Pablo pudo identificar esta característica en la vida de esta iglesia. Eran una iglesia que estaban enfocados en qué? En la oración. Escuchen, por favor. En nuestra vida, si queremos ver más del poder de Dios, no lo vamos a realizar sin la oración. Podemos hacer muchas cosas en esta vida, pero si no estamos orando, si no estamos persistiendo en la oración, no vamos a realizar el poder de Dios en nuestras vidas. Yo soy una persona que siempre tengo una lista de cosas para hacer, para cumplir. Siempre tengo una lista en el teléfono, en un papel o en otro lugar. Pero lo que yo tengo que hacer, como todos ustedes, es esto. Separar tiempo para estar con Dios uno a uno. Yo y Dios, usted y Dios. Pero tengo que estar alerta. ¿Alerta a qué? A las necesidades de otros. ¿Cuántos aquí tienen una tarjeta de crédito? Ok, no se lo voy a quitar, no tengan miedo. Ok, yo también. Ahora, tengo una tarjeta de crédito que hace veintipico de años me inscribí y me enviaron una tarjeta. Esta tarjeta de crédito, ya por veintipico de años, ellos ya han estudiado mis qué? Mis patrones, los lugares donde yo voy a hacer compras, más o menos que estoy gastando en Publix o en Walmart o cuando estoy echando gasolina. Ya ellos saben exactamente lo que yo voy a hacer en una semana porque me han estudiado por veinte años. Hace un tiempo atrás, alguien decidió robar la información de mi tarjeta, ir a un lugar donde yo no hago compras y básicamente tratar de cargar casi quinientos dólares en la tarjeta. Lo bueno es que ellos pudieron identificar esa transacción, básicamente negarla o rechazarla porque ellos pensaron en la computadora, él nunca hace eso. Eso es fuera de lo normal. Entonces ellos se mantenieron, se mantuvieron qué? Alertos, no? De qué? De mi historia, de mis costumbres, de mis gastos, etc. Ahora, la idea aquí es, cuando yo estoy orando, cuando estamos orando, no es solamente decir a Dios, Señor, qué bueno eres tú. Señor, gracias por la comida, gracias por mi carro, gracias por mi trabajo. No es solamente eso, aunque eso es bastante importante. Es saber las necesidades que otros tienen. Ayer pude comunicarme con Ryan por unos diez minutos por FaceTime, por video, y empezamos a hablar un poco. Y él me estaba contando, yo le pregunté, Ryan, ¿cuáles son las necesidades que ustedes tienen ahora? Me dice, bueno, estoy haciendo planes para posiblemente regresar en el año 2015 porque me falta unos mil dólares al mes para mi sostén mensual. Ok, está bien. Ahora, teniendo esa información, ¿puedo orar más qué? Más eficaz, más directo, porque entiendo la necesidad que esa persona tiene. Ahora, si usted está orando por una persona, no solamente le pide a Dios, no solamente pide a Dios, Señor, bendice a esa persona. Eso es muy lindo, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Señor, ayuda a esa persona a encontrar un trabajo esta semana porque su familia tiene esta necesidad. Señor, esta persona ha estado enfermo por cuatro meses. El doctor ya no sabe lo que debe hacer, el tratamiento no está funcionando. Señor, pido que le dé sabiduría al doctor, que le dé algo que puede darle un resultado. El problema a veces no es que no estamos orando, es que estamos orando de una forma que no tiene sentido. Tenemos que preguntarle a Dios específicamente los deseos que le estamos pidiendo. La segunda cosa aquí es, solo cuando usted permanece en Cristo, puede persistir en la oración. Y ya hemos hablado eso bastante, pero permanecer en Cristo incluye orar y persistir en la oración. Miren aquí, por favor, el versículo 3 que dice, Oren también por nosotros. Oren también por nosotros. Dice aquí en su boletín, Avances espirituales significativos a menudo requieren, ¿qué? Persistencia. Persistencia. Pablo estaba orando para ellos, pero él también le estaba pidiendo oración, porque lo que él estaba por hacer era una tarea nueva que el Señor le había entregado. Ahora, aquí van a notar algo bastante interesante. Él básicamente le pide al Señor por esto, porque él quiere que le abren una, ¿qué? Una puerta. Una puerta. Ahora, hay ciertas ocasiones que solamente a través de la oración que persevera, vamos a ver resultados. Muchos aquí hemos orado por amigos, familiares, compañeros de trabajos que hasta hoy no han llegado a conocer a Dios. La exhortación de esta mañana es esto, no paren de orar. Sigue orando por ellos. Dios está escuchando, Dios está haciendo algo. Algunos están orando por sus amigos que vengan ahora cuando empezamos los grupos de vida. Que venga mi grupo, que venga a mi reunión. No pare de orar por ellos. Algunos aquí están orando por sus hijos. Que Dios cambie su corazón. Que Dios haga algo en su vida extraordinario. No paren de orar por ellos. Versículo 3 dice, oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de qué? De su misterioso plan acerca de Cristo. El plan de Dios para las personas es muy sencillo. La palabra de Dios dice que cada persona es un pecador ante un Dios perfecto y santo. Por eso Dios envió a su hijo para ser crucificado en la cruz. Derramó su sangre, entregó su vida en el tercer día después de ser enterrado. ¿Qué sucedió? Resucitó de los muertos. Eso es algo complicado o sencillo? Bastante sencillo. Y Pablo está orando por favor oren que yo puedo comunicarme de una manera sencillo con otros. Su conversación con otras personas debe también ser sencillo. Sí, queremos a veces hablar de las profundidades de la Biblia pero más importante de eso es hablar de la sencillez del Evangelio. Cristo murió por sus pecados y si usted está aquí hoy y hasta hoy no ha llegado a conocer a Dios como su Salvador nunca lo ha recibido como su Salvador nunca ha perdido perdón por sus pecados ¿qué están esperando? ¿qué están esperando? Cristo dice Dios dice que hoy es el día de la salvación aquí en su boletín dice alcanzando a las personas para Cristo es primero una batalla espiritual una batalla espiritual él dice vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad la frase ahí aprovechando significa comprar ¿cuántos aquí si había esa posibilidad de comprar más tiempo usted estuviera en línea para comprar más tiempo en su día ¿cuántos? en vez de 24 horas 25 o 30 sí yo también pero la idea aquí es que nosotros tenemos oportunidades diariamente para presentar el evangelio esa 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 oportunidad es está aquí y entonces no está aquí esa oportunidad está presente por un tiempo muy corto y entonces ya no existe Pablo está diciendo esto cada día debemos estar ¿qué? prestando atención porque Dios va a presentarnos con una oportunidad en el teléfono en persona con los vecinos en el trabajo etc para compartir el evangelio con otros pero él sigue aquí y dice versículo 6 que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada por cada persona dice puesto que Dios aquí en su boletín es el que crea oportunidades espirituales espontáneas debe estar preparado en todo momento debe estar preparado en todo momento piensan por un instante en esta última semana echando gasolina haciendo compras en el supermercado en el trabajo con sus vecinos etc notaron a alguien que estaba un poco distante en el sentido de no se querían acercar a las personas se fijaron en las personas que en su rostro estaban bastante tristes estaban preocupados estaban llenos de estrés estaban confundidos estaban con falta de dirección notaron a personas así en esta semana esas son las mismas personas que dios quiere que cada uno de nosotros tomamos la iniciativa para decir como le puedo ayudar usted conoce a dios usted conoce que hay alguien que realmente lo ama más que cualquier otra persona primeramente debemos hacer que dice persista en la oración y en el evangelismo número dos persista en servir y reconocer a otros miren aquí por favor el versículo siete dice lo siguiente tíquico les contará con detalles cómo me va él es su amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del señor precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime también les envío a onésimo un fiel y amado hermano quien es uno de ustedes él y tíquico les contarán todo lo que sucede aquí aristarco quien está en la cárcel conmigo les manda saludos y también los saluda Marcos el primo de Bernabé tal como ya les indicó si Marcos pasa por allí hagan que se sienta que bienvenido Jesús al que llamamos justo también envía saludos ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores trabajan aquí conmigo para el reino de Dios y que consuelo han sido para mí escriban esto por favor dice Dios registra cada acto de servicio y cada palabra de aliento que usted dirige hacia otros en esta carta al final de esta carta Pablo empieza a hablar de varias personas hombres y mujeres básicamente que han ayudado han servido en el ministerio le manda saludos le manda mucho cariño de una forma bastante personal pero él básicamente le está diciendo a ellos gracias gracias tíquicos como leemos aquí fue un amigo de Pablo que estaba con él le mandó este mensaje a la iglesia dice Onésimos fue básicamente un esclavo que se escapó de su amo y después se convirtió y entonces estaba con Pablo pero lo que vemos aquí es que Pablo fue una persona de compasión hacia los que lo ayudaron en el ministerio Marcos fue el primo de quien de Bernabé ahora esto fue bastante interesante para mí porque Marcos se básicamente abandonó a Pablo a Bernabé a todos en el ministerio y después Bernabé quien es el primo y Pablo tuvieron una discusión bastante intensa y básicamente se pelearon y cada uno fue a su parte pero después de eso es bueno ver aquí que Pablo otra vez lo acepta ahora vamos a hacer algo hoy que es un poco diferente porque quiero ayudarles a entender un principio que Pablo nos muestra aquí si usted en el presente o en el pasado ha servido aquí en nuestra iglesia en la área de Baby Zone Kids Zone Kids Zone Juniors Kids Zone Tots por favor póngase de pie si usted ha servido con los niños pequeños por favor póngase de pie un fuerte aplauso para ellos para ellos en esta mañana en esta mañana Fusion ok fuerte aplauso para ellos gracias por su servicio tercero si usted ha participado como líder como asistente o anfritión en un grupo pequeño ahora en este último año o en años antes por favor póngase de pie fuerte aplauso para ellos gracias tomen asiento gracias por servir al señor si usted ha participado como voluntario en Café Misión en el equipo de la limpieza el equipo de la bienvenida el equipo de eventos póngase de pie en esta mañana fuerte aplauso para ellos gracias gracias por servir al señor si usted ha participado en el coro con gallos o sin gallos en el equipo de alabanza en el equipo técnico el equipo de video por favor póngase de pie en esta mañana aplauso gracias aplauso ahora aquí está el principio según se presenta la oportunidad dele gracias a las personas públicamente por el trabajo que hacen eso es tan importante y lo que Pablo esencialmente está haciendo aquí es él está reconociendo a sus obreros en el evangelio él está reconociendo a las personas que realmente lo están ayudando porque él está ¿a dónde? en la cárcel él está en cadenas él no puede hacer el ministerio sin la ayuda de estas personas entonces sinceramente gracias gracias porque no podemos hacer esto sin su ayuda dice aquí sea amable con los que en una ocasión abandonaron su fe como Marcos pero después decidieron volver a Dios nunca debemos tener esa actitud de bueno ya es muy tarde ya usted no nunca puede puede servir otra vez porque usted abandonó eso duele si estamos formando los grupos y si voy a hacer este compromiso vamos lo vamos a hacer en mi casa lo tenemos en el buletín ya estamos listos la noche anterior lo siento pero he decidido no tener el grupo en mi casa ok está bien tenemos que hacer cambios tenemos que hacer ajustes pero nunca debemos rechazar a la persona que después de un tiempo dice quiero regresar quiero tratar otra vez yo sé que la manera en que yo me fui es bastante fea pero si usted me permite si me permiten quiero servir otra vez Pablo dice a esa persona darle la bienvenida darles la bienvenida número tres finalmente persista en cumplir su ministerio a otros persista en cumplir su ministerio a otros miren aquí el versículo 12 dice les manda saludos epáfras un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de jesucristo siempre ora con fervor por ustedes y le pide a dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de dios puedo asegurarles que el ahora intensamente por ustedes y también los creyentes en la odisea y heriápolis les manda saludos lucas el médico amado y también dimas les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la odisea y también a ninfas y la iglesia que se reúne en su casa una vez que hayan leído esta carta pásenla a la iglesia en la odisea y para que ellos también puedan leerla y ustedes deberían leer la carta que les escribía a ellos además díganle a arquipo asegúrate de llevar a cabo el misterio o el ministerio que el señor te dio firmo mi propio saludo de puño y letra pablo recuerden que estoy en cadenas que la gracia de Dios sea con ustedes aquí está el primer punto como todos en Cristo son ministros y usted está en Cristo se le ha dado un ministerio para cumplir un ministerio para cumplir y eso lo hemos repasado en estas últimas dos semanas pero no podemos olvidar que cada creyente ha recibido no solamente dones espirituales no solamente vida eterna no solamente el espíritu de Dios no solamente estas cosas maravillosas pero también un ministerio de parte de Cristo la pregunta es que significa eso y cual son las características de ese ministerio bueno aquí está la primera batallar en la oración a favor de los demás en el versículo 12 dice hablando de Pafras siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione batallar en la oración a favor de los demás como le mencioné antes cuando estaba en Universal Studios y estaba aguantando ese pedacito de metal tan pequeño yo me sentí como estuviera en una batalla estaba con el cuerpo ahí en el aire y todo mi peso estaba haciendo que alándome al suelo y mínimo estaba ahí 30 segundos máximo dos minutos si hubieran unos cocodrilos allá abajo el almuerzo sería cierto pero lo que Pablo está diciendo aquí es batallar en la oración no es algo fuera de lo normal para un creyente es parte de su ministerio normal es parte de algo que debe ser en la mañana en la tarde en la noche durante el día etc si no estamos orando por las personas que necesitan a conocer a Cristo usted piensa que le vamos a hablarle de Cristo si no estamos orando que Dios haga algo especial en nuestra iglesia en el corazón en esta área en esa área que estamos esperando estaba orando con alguien el otro día y ellos estaban orando por nuestra iglesia y me tocó bastante mi corazón por sus palabras y su deseo de ver a más personas llegar a Cristo estaban haciendo que batallando estaban esforzándose en oración y después de eso a veces uno sale un poco cansado batallando batallar dice en la oración a favor de los demás hay personas cada domingo en la mañana un grupo de de damas un grupo de hombres el miércoles y yo sé que durante la semana que están orando por los servicios están orando por los grupos están orando por nosotros los pastores y los miembros gracias por sus oraciones gracias por su gran esfuerzo yo sé que es imposible hacer la obra de Dios sin la oración de su pueblo gracias por su oración en segunda de Timoteo Pablo escribe su última carta dimas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a tesalónica bastante interesante aquí si uno ve él empieza a hablar dice aquí miren aquí el versículo 14 dice les manda saludos Lucas el médico amado y también dimas arriba dice les manda saludos epáfras un miembro de la misma comunidad siempre con fevor pero de este hombre no habla mucho y después de un tiempo él básicamente abandonó al ministerio y la biblia no nos enseña que él regresó otra vez pero finalmente hay una frase aquí en su boletín y se lo quiero leer el versículo 17 díganle a arquipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del señor ahora la segunda parte aquí dice ayudar a personas a madurar en cristo jesús y entender la voluntad de dios para sus vidas cuál fue la responsabilidad de arquipos bueno parte de su responsabilidad era cumplir con el ministerio que dios le entregó no era solamente conocer más de la biblia no era solamente ayudar en ciertas áreas era cumplir algo específico que cristo puso en su vida dice ayudar a las personas cristo en usted es todo lo que necesita para ministrarle a las personas efectivamente efectivamente ahora regresamos aquí antes de cerrar su boletín regresamos aquí a esta frase yo sé que este mensaje es un poco corto pero no quiero que pierdan esta última frase dice otra vez díganle a arquipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del señor quiero que hagan algo pongan una raya ahí en el nombre de arquipo y escriban su nombre ahí abajo díganle a Marcel que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del señor díganle a Dolores que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del señor díganle a Luis que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del señor díganle amado que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del señor díganle a Oscar que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del señor ¿Qué está diciendo Pablo? Persistiendo en Cristo es esencial para tener un buen ministerio. Regresando al punto clave. Si persisto en Cristo, puedo ministrar efectivamente. Su nombre aquí es la exhortación de esta mañana. Si se olvidan todo de Colosenses, no olvidan todo, ¿se trata de quién? De Cristo. Y debemos continuar, debemos persistir, debemos estar persistiendo en el ministerio que Dios nos ha entregado. ¿Por qué? Porque cada miembro es un ministro. Cada persona que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador es un ministro. ¿Cuándo? ¿En el futuro? Ahora, en el presente. Hoy usted es un ministro en Cristo Jesús. Acompáñame en una palabra de reflexión y también de oración en esta mañana. Gracias. Gracias.